Venga, venga, venga esos pañolitos Esa cholita dice que tiene un calzón de sedar Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer Esa cholita dice que tiene un calzón de sedar Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer Le tocaría, ay sí, su piernecita Hasta que rascándose me diga, toma tu suerte Hasta que rascándose me diga, toma tu suerte Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer Dos, dos, dos Y... Cuatro 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 Me tocaría, ay sí, su piernecita Hasta que rascándose me diga, toma tu suerte Hasta que rascándose me diga, toma tu suerte Ahora Esas palomitas Cuatro 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 Gracias.